Lunes 19 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el esceno de tirada de tórtolas en Marruecos con cazadores portugueses. Viajaremos a este país norteafricano y acompañaremos a un grupo de cazadores portugueses a una tirada de tórtola entre zonas de siembra. Para contrarrestar sus ágiles y rápidos vuelos, habrá que estar muy finos con la escopeta. Numerosos lances que nos esperan en una jornada cinegética de lo más entretenido, aquí en Cazavisión.